Hola chicos y bienvenidos a Pokémon Edición Oro Hard Gold Hard Lock Aquí estamos en mi canal, el canal de Darklight Y estaremos tocando un poco de Pokémon Como veréis, me he hecho un cambio de look Creo que me quedaba bastante bien No, eso no es por celebración de Halloween He ido de vendedor de tacos zombie Iba con un... con un... un tupper Un tupper de carne asada para hacer tacos Y iba repartiendo por el mundo La verdad es que estaba... estaba bastante bien el disparo Bien, por eso voy y para celebrar Halloween Pues digo, bueno, llega un día tarde creo Pero bueno, haganos la idea más o menos Celebre Halloween un poquillo tarde Cambios de horarios, tal, la mierda, ¿no? No seáis muy quisquillos los capullos, ¿vale? Perfecto Además creo que esto lo haré el upload un poco más tarde Pero bueno, dicho esto chicos Estamos ya en lo que sería... Hemos superado la tercera... el tercer ship Bien más difícil de todos Y ahora llegamos al cuarto Creo que es por aquí, pero bueno Yo estoy yendo por donde me parece más normal la ruta, ¿no? Bien, llegamos a aquí De acuerdo, no se muy bien donde estamos Vale, me dice que aún hace falta algo más trabajo Así que no puedo pasar por ahí Vale, me supongo que... no se que trabajo están haciendo Aquí, aquí puedo capturar... Ah, mira, aquí es el concurso de cazabichos o algo así Vale, si ya me acuerdo El parque nacional y demás De acuerdo La siguiente medalla no sé muy bien donde es Vamos a ir al bug... No, ¿es el bug? Sí, creo que sí No, porque aquí es el mapa, de acuerdo ¿Puedo ir... ¿Ecruteak? Ni puta idea No, de otra manera No, de otro sitio donde ir, ¿verdad? Sí, tengo que ir para aquí, supongo Vale Dicho esto, solo quiero comprobar una cosa El Team Rocket estaba antes a la hora de la Torre Radio Y me acabo de dar cuenta Y sería bastante bueno ver si están en la Torre Radio Aún Porque quizá hay un evento de X o algo así Porque entrar a mis Pokémon a mis Bob es bastante importante Porque está a un nivel de mierda De acosador se está volviendo bastante débil Y tengo que evolucione acosadora Nocto es muy importante que evolucione Porque si no va a ser una mierda E inútil, si puede evolucionar, por favor Inútil sea ideal Vale De acuerdo Sí, está el Team Rocket Vale, pues Parece no se va el capullo, ¿no? No, es porque ya libre la Torre Radio Si no me equivoco Un episodio de Borracho Porque si no, no puedo hacer el gimnasio Así que lo entiendo muy bien No parece todo normal y tal Creo que desde dice los... Hablé con esta gente y demás Bueno, da igual No me importa A la mierda Torre Radio La única putada es que como no lo he contado con la gente Pues tengo menos objetos y demás Pero bueno No es que sea en las log muy difícil sin objetos tampoco Vale, vale Pero aquí no es seguro De acuerdo Entonces vamos Vamos en dirección la buena A la mierda Vamos a quitar ahora mismo el cursor No sé a qué molesto un poquillo Vamos a ir No sé al concurso cazadichos No me interesa hacer el concurso cazadichos Porque no cuenta O sea, técnicamente es una nueva ruta del par Pero técnicamente es una nueva ruta del parque No sé si haremos el concurso cazadichos Depende Es un palo y eso tarda bastante tiempo La idea de este naslog no es estar aquí años ¿No? Y bueno A ver Estamos en el parque de acción Me encantan estas transiciones que le añadieron Creo que es Andy Diamante y Perla Que pusieron las transiciones cuando entras en un sitio nuevo Te dan Una pequeña imagen Muy divertida Es bueno Aquí me dice Es divertido tener un Pokémon fuera de la Pokéball Claro Y me voy a hablar del Pokéwalker Que no puedo usarlo Porque estamos en un emulador Pero bueno No sé qué me has dicho tú Pero no me has dado nada importante Así que no me importa A ver Tú estás con tu persian O el nuevo persian Es... Ah, me da algo Oh, Quick Claw No está nada mal Eso la verdad Es más Si le damos un Pokémon Porque Quick Claw en early Puede ser bastante útil Quick Claw es gara rápida Y te da la habilidad de atacar a alguien Como rápido En early Y hablando de eso Mira que creo que Le damos a A nuestro inútil Porque no Y Quick Claw Porque después a algún momento Aprende algún Pokémon Ataque tipo planta Eh, Pangolinos No es muy rápido Ha causado el bastante Vamos a Pangolino Perfecto Y que Pangolino ataque primero De vez en cuando No, bueno De corte Por esto Pangolino Que asco Vale Me dice que va Que va Vale Sí, esta es una nueva zona Genial De acuerdo Aquí vamos a tratar un Pokémon Entonces Vamos a ver cuál será El primer Pokémon de ruta Y te metemos a nuestro Noctol A nuestro Huthut sacado Será Una la mierda En serio No, no quiero un Huthut Ya tengo uno Acosador es suficiente No hace mal tener un segundo Acosador no es tan bueno Como para tener un segundo Eh, gracias Vale Primer Pokémon Cláusula de repetido O sea, en mente no puedo Vale El Pokémon de ruta será Uuuu La mierda ¿Queréis dejar de darme Huthuts? No lo voy a capturar Vale No, no quiero un Huthut Dame otra cosa Otra cosa Estos son entrenadores Por cierto No sé, no sé Voy a descubrir luego Que es el primer Pokémon de ¿Este es serio? ¿Tres Huthuts seguidos? De verdad Hay una plaga Que es que los comience a matar Y demás Estaría Interesante matarlos Así Pero quiero que evolucione Huthut y Inútil Y los dos no pueden Sacar mucha experiencia de esto ¿Aquí solo hay Huthuts o qué? Puede ser Estamos de noche también jugando Así que no sé Puede ser que solo hay Huthuts A ver si me falo otro Huthut A ver si esto es entrenador Si vamos haciendo cosas Ya de paso Mientras que sale el primer Pokémon de ruta No, es que no hay más Solo hay putas Huthuts Bueno, el Huthut no lo pudo capturar Entonces en este caso Si el concurso caza bichos Me da bichos Pues lo haré Coger un bicho Vale, es una entrenadora Perfecto Esperamos un Pokémon El Pokémon es simplemente Adorable Déjame que te sirve Como de Orgulloso Me hace sentir mi Pokémon Es un poco complicado Hacer Tronfers Ahí al On the fly Como se dice en inglés O sea, ahí rápidamente Esto no es tan fácil Como parece Es que vamos No vamos a hacer nada Huthut Ah, no tiene Uproll Vamos a meterle un reflejo Solo para Menguar un poco El daño que puede hacer Estrés Noobull Darle Chega genial Tener algún tipo de restos Vale, no me importa mucho eso Porque tenemos un reflejo El reflejo quita la mitad del daño Y a ver Si ya Seguimos con el alboroto No importa que baje el ataque Por el alboroto Es todo daño Es ataque especial Perfecto El costador ni siquiera recibe daño Podría haber ido por hipnosis Pero el reflejo es más seguro No, no, no No, no, no No quiero en tu número Cuando me hablan después de pelear Siempre es para Predime mi número Imagínate que yo No sé Te meto la paliza Y después te digo Hey, ¿Quieres hacerlo después? No, no, no No quiero tan No quiero la foto Tampoco Tú eres un entrenador Dice Solo un Pokémon puede estar contigo Fuera de tu Pokéball No puedo decir Que Pokémon me gusta Jóvete Me da igual Pues es difícil traducir A la vez que leo O sea Tengo que leerlo El mensaje Yo no podía ser traductor ¿Sabes que hay una carrera de cuatro? ¿Sabes que hay una carrera de cuatro? Ahí hay más hierba Vale Ahí quizás No sé Un hudkut De verdad Porque Vale, seis hudkut No Ahora sí Ahora sí Hierba alta Creo que se llama hierba alta Porque esto no es hierba baja Supongo Aquí habrá algo interesante No Un entrenador No Bueno, de bueno Peleamos contra él ¿Sabes que hay una carrera de cuatro años Para ser traductor? Es muy difícil Mucha gente se olvida Pero es complicado Por ejemplo Un Odis Yo creo que tengo picotazo Aún Sí Picotazo a un muerte No, envenenes Hijo de puta No, envenenes Mamón Un cubo Vamos a cambiar A ver si Inutil puede con él Vale No creo que pueda con él Es del mismo nivel Inutil es un puta inútil Así que Tenemos que ser creativos Como jugamos Este hay bien tener un cubo Son fuertes Bueno Ah, haciendo 5 de 7 Es algo No, no pienso que es guay No, no, no No creo que seas guay A la mierda Oh, creo que Me he sobrepensado las cosas Sí, normal Porque no es guay Me da igual el veneno Vamos a captar un Pokémon En esta ruta Y tengo Tengo un Pokémon con somnífero Que es más fácil que hipnosis Así que inútil que vaya Y le he metido un somnífero A alguien Perfecto Al cual el primer Pokémon de ruta Será Es en serio esto Es en serio ¿Por qué? ¿Por qué, señores? ¿Por qué solo hay Hut-Hut? ¿Qué he hecho yo para me hacer un Hut-Hut? Vamos a ver contra este tío No me... No soy otro Hut-Hut ¡Hijos de puta! ¿Cómo solo hay Hut-Hut? ¿Debe haber alguna cosa Que no sea un Hut-Hut? ¿Esta es una comunidad Puramente de Hut-Huts? ¡Dios mío! Ahí está Ahora vamos a nuestros Pokémon Aunque nos desprecien Es un gran entrenador Pokémon No, no, no A Chilo funciona ser un entrenador Pokémon O un Pokéfan Vaya Qué raro Qué pedófilo este hombre Un Raichu Dios Nivel 16 por eso Pero es una evolución Esta da bastante experiencia Cambiamos a Pangolino Porque El daño físico No hace casi nada Vamos con Corte No me puedo creer Que Corte sea mi mejor habilidad En Pangolino ahora mismo Luego Si tengo que excavar Sería una gran MO O MT Para enseñarle Recordáis Según las reglas Es cada Le podemos dar una MO Y una MT No a cada uno Pero solo una Otro Hut-Hut ¿Verdad? Sí Ya casi Ya casi estoy intentando Que aquí no hay más que Hut-Hut Dicen que tiene Pokéwalkers Esto solo es Publicidad para el Pokéwalkers Que me dieron con esta generación Oh Aquí hay un agujero Me pregunto ¿Por qué será? ¿Será porque aquí hay algo? ¿Para investigar? Seguramente A ver si vamos a encontrar Algún objeto interesante Algo tiene que haber Ahí está Justo está hablando de excavar Pero Sanshuru lo aprende igualmente Así que bueno Me quedaré con el MT Por ahora Porque no lo necesito Si Si tengo que ir a un gym Donde Si tengo que ir a un gym Eléctrico Tipo eléctrico O algo por el estilo Antes de que Sanshuru Aprende a excavar Pues sin el de excavar Si no Creo que lo aprende En el 24 26 o así O si No sé si lo aprende Un poco más tarde Pero estoy casi seguro De que lo aprende Al menos en Omega Ruby Lo aprende No sé si en los nuevos Lo aprende Si aquí Necesito Trepa roca O algo así Campana No campana Algo Campana alivio Creo que es Eso Acabo de encontrar Y campana alivio Es Te da Hace que tu Pokémon Se más amigo contigo Y tal Es una pata Y de objeto A mi no me sirve para nada Porque no tengo ningún Pokémon con Return Que es la habilidad Que se usa para eso Vale Nueva ruta Seguimos aquí O sea no hemos captado Ningún Hoot Hoot Pero esta es una ruta igualmente Perfecto O tenemos Otro Bonguri Para conseguir No sé por qué Le cogimos Sinceramente Pero bueno Oh Que casualidad Me estás mirando Fijamente al frente Y quieres combatir conmigo Déjame adivinar Lo que piensas Va Es una Medium ¿Verdad? Si Es uno de estos raros Que raro que eres Bueno Creo que contra un Abra Tiene confusión Creo que si Pero bueno Vamos a meterle Sleep Powder No me lo puedo creer Me ha hecho Flash No espera eso Eso es de Estello Por cierto Habla Habla Prende Estello No lo estoy muy seguro Si taque la muerte Además creo que Abra Da una experiencia decente Si ahí está Perfecto Nivel 18 Muy bien Ahora saldrá 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 Cadabra Y me quedo Para cambiar Luego a Mi señor Jim Rettile Que tiene Mordisco Y como Cadabra Tiene bastante Terrible Esquinesis Que hace esa habilidad Ah Bajar No he visto nunca Muy inútil Tiene muy mala defensa Así que Dudo que Cadabra Pueda jugar Contra Jim Rettile Contra un solo Mordisco Es bastante simple Vale Inútil gana un poco Más de experiencia Vamos a cambiar Inútil Y le Como va a usar el destello De este hijo de puta Vamos a meterle Sleepout No Ya está Vale Dormido Ahora me puede Ahora No falles Ataques Inútil Tiene algún otro ataque Que no sea destello Creo que no No sé por qué le dormí Como si tuviera otros ataques Toma Si Perfecto Eso es lo que quería Evolución al nivel 18 Pero bueno Ahí va Vale Skip Loom Tenemos un Skip Loom Ahora ya comienza a ser Un poco más útil Inútil Y propiamente Tenemos que cambiar A su Sprite Para que sea Un Sprite De Skip Loom Ahí está Señor inútil Que bien quedas En tu nueva forma Perfecto No he aprendido una mierda Bueno A ver Sus stats A menos Quizás sus stats Son un poco mejores Vamos a ver Espera No están los stats Ahí está Ataque 24 Defensa 23 Bastante Uh Defensa especial Muy buena Y buena Y buena vibración Decente A ver Si comparamos Con Shanshou Tiene mucho menos ataque Vale Tiene igual ataque Que Anomalía Por eso Que no es muy bueno Ah no Tiene igual ataque Y ataque especial Que triste Pero Es como es buena pared Tiene más ataque Que Huthuth Al menos Y Vale Menos ataque Que hasta un Fluffy No es No es genial Este Pokémon Al parecer Pero le das un guía Drenado O algo por el estilo Quizás Es rápido O sea Eso sí que se lo doy Es rápido Bueno Por ahora nos Tenemos con Inútil En el Party Como es de segunda generación Solo lo puedo cambiar Esto es una red La que he puesto yo Por gracia Pero como es de segunda generación Ahí va el corte Vale Vale Ya sé como es Como es de segunda generación Pues solo lo puedo cambiar Para un nuevo Pokémon De segunda generación Que podía ocurrir aquí Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Usted en serio Es en serio Hoy es el día de los repetitos No quiero Ni ahora No puedo Vale Ahora sí El Pokémon de ruta será Uuuu Sí Voy a hacer un genocidio De Huthuth Voy a coger Huthuth Al horno Huthuth A la brasa Huthuth Al limón Huthuthuth Con foie gras Hostia Huthuthuth Con foie gras Por encima Bueno Cuento como un nuevo Pokémon Tenemos Nidoran macho Y Nidoran hembra A la mierda A ver No me lo he echado Ninguno de los dos Pero Oye No está de más tener Algún Nidoran A hacer un tackle No le matará con un tackle ¿Verdad? A la mierda Que es un Pokémon ridículo Inútil O sea Me encanta que no cambies Una Pokémon le mandará ¿No? Creo No sé Es un Nidoran de hembra De nivel 12 Está dormido Ha recibido un poquillo de daño Como para decir Bueno estoy aquí O sea ahí está De altura Perfecto Perfecto Sí Vamos a Nidoran El último Nidoran Ya era suplente Así que Así que este es Nunca Te uso Perfecto Nunca te uso No creo que lo uses nunca Como su nombre indica Bien Bueno Ha sido muy interesante Pero aquí otro combate Pokémon No sé por qué he puesto A primero A Inútil No tiene que entrenarse mucho Bueno Empieza con Tanguera A ver Claro Lo único que podía con Tanguera Era el acosador No Un tipo eléctrico Contra un tipo planta No era la mejor idea Sinceramente Si es que creo que Me ha destruido esta Tanguera ¿Anomalía? Vamos con Anomalía ¿Cuánto daño hace el sol? Bueno no está mal No es mucho daño aún ¿Por qué Anomalía Tiene por gas venoso? ¿Por qué tiene Anomalía Gas venenoso? Y no Taunt Que usamos en la última Espera Un momento No hay este No No hay miedo ¿Qué? ¿No tenemos la media de Whitney? ¿No ha superado a una Whitney? No puede ser Bueno Pues tiene gas venoso Pues tiene gas venoso Vale Paso número uno Vamos a darle Porque eso ya lo decimos En el episodio Taunt Porque lo tenemos que usar Igualmente ¿Vale? Y es lo único que mete No funcionó Pero no es justo decir ahora Ah no No lo quiero Si le quitamos gas venoso Vale Segundo Vamos a jugar a nuestro Pokémon Decir adiós al episodio Va a ser un episodio corto Pues se lo ha pasado mucho Y como en teoría Whitney La hemos destruido Y le hemos ganado ya No importa nada Pues Lo haré yo fuera de cámara Y como si no me ha pasado nada No consideréis nada importante No me di cuenta De verdad No me di cuenta Como no había mucha diferencia En niveles Y tampoco es que el Miltank Diese mucho Así que bueno Lo haré yo fuera de cámara Solo para obtener La medalla Pero Visteis Está encargado en cámara Y está Lo podía hacer en cámara Pero no me parece Hacer el combate dos veces No a la vez Por eso el de Team Rocket Seguía por ahí Tiene sentido ¿Cómo es que os he guardado? Qué extraño Bueno He dicho eso Repetiremos lo que pasó Ahora No sé qué pasó Sinceramente No os puedo decir Pero bueno Vamos a curar nuestro Pokémon Guardaremos Y vamos a ver En el episodio Y en el próximo episodio Tendremos ya la medalla Y haremos ver Como si no hubiera pasado nada ¿Vale? ¿Listos? Perfecto Con los Pokémon rápido Tal y cual Espera a que te guarde la partida Me jode que este juego Tenga tantos bugs Pero no sé muy bien Qué pasó Sí, sí, sí Vamos a guardar la partida Lo que más me jode Es tener que rehacer Las cosas Que ya he hecho ¿No? Es como tener una casa Y tener que volver A reconstruir su techo Y colocar la partida ¿Cuál es la sola? Y ya está Gracias.